Arriba, arriba, arriba Subió A toda velocidad Una chiva De las montañas Sammy Le hace falta a Sammy Unos zapatos de montaña Viene con los crocs Vamos Ok, ya Hasta aquí Hasta aquí llego Ahora sí, hay que poner unas hamburguesas y una pizza Pero light, es light No, no, no Una pizza grande, digo, una hamburguesa grande Con unas papas grandes, pero una coca light Ok Mamá ¿Quieres saber lo que merecemos para esta 2 minutos de walk? ¿Qué? Un completo buffet de pizza Es que estuvo fácil porque todo está plano Pero ya aquí se puso de subida Hay que bajarnos antes de que anochezca Wow, qué lindo está aquí Vamos, chicos Porque a esta hora salen las víboras Oh Y las de dos patas también Vamos ¿Qué? Ya andamos afuera, David ¿Estás saliendo? ¿Estás saliendo víboras? Ey, pero qué onda Oigan Como pueden ver Ya andamos arriba de otra montaña Nos bajamos De la montaña de limón Fueron ayer En la tarde Tarde noche Tarde noche Hagan de cuenta que no les grabé Hasta ahora Porque Les voy a compartir un poquito Yo ya les he platicado Que seguimos Las fiestas bíblicas Por lo tanto Ayer cayó para nosotros Y terminó Ahorita en la noche Shabbat Entonces Ah Es una fiesta bíblica Eh Y la guardamos Como un día de reposo ¿Qué quiere decir un día de reposo? Les platico un poquito Ok Por aquí me subí Y ahora como me bajo Es que está bien de bajada Mira A lo mejor aquí en la cámara No se va a ver muy bien Pero Está muy de bajada Y con piedra floja Un día de reposo Es Eso Un día donde realmente No hacemos nada No trabajamos No hacemos negocio Eh Por ejemplo cuando hay ventas Mmm Todo eso Lo detenemos No hacemos envíos Si alguien me manda un mensaje Ah Preguntándome de algún artículo Tampoco no respondo Pauso Todo 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 lo que tenga que ver con ganar dinero Y ese estilo de cosas Para reposar Y Y Y buscar al Padre Eterno Buscar a Dios Entonces No creen así como que Ah lo ando buscando ahí debajo del gabinete Ese estilo de cosas Eh Para orar Para leer la Biblia Para platicar en familia Ese estilo de cosas Comemos Y nos la pasamos nada más en familia Y Y Nos cayeron Dos días seguidos Cayó el día de reposo Normal de la semana Y luego cayó Este reposo Eh Dejenme ir para acá Porque luego Hablan bien fuerte Y no me dejan Platicarles Entonces Eso es Sé que no todos creemos de la misma forma Pero yo les comparto Que es lo que nosotros hacemos No a fondo Porque pues igual les digo Las creencias de cada quien Pues son de cada quien ¿Verdad? Y Y todo esto que les estoy platicando Es bíblico No seguimos ninguna religión Eh Simplemente tratamos de hacer lo que está en la Biblia Y lo que está correcto Y nada más Y tampoco eso de Que les digo que no seguimos ninguna religión Porque Realmente no creo No creo Que ninguna religión Sea buena Sé que dentro de cada religión Hay personas que Realmente quieren servir a Dios Y hacen lo correcto Pero No nada más porque Pertenecen a cierta religión Ya significa que son buenas personas Entonces Por ese lado Es que Realmente no seguimos nada Simplemente lo que está escrito Y pues bueno Ya nos ven Ya estamos aquí en Tucson Ya está todo Seco Ya es puro desierto Y decidimos salirnos ahorita ya En la tarde noche A caminar un ratito con los niños A ejercitar A movernos Y listo Pero pues ya se nos hizo noche Vamos a ir a la casa A darle una buena restregada A lo mejor ya van a cerrar aquí David Ya van a cerrar aquí también creo Es que ahí vamos a subir a la otra montaña Se llama la montaña de la A Aquella que está allá Pero Cuando baje el sol Dan media hora después de que baje el sol Para que se bajen las personas Y pues bueno Ya van a cerrar Y creo que esta área también Entonces bueno Ya vamos para afuera ¿Se divertieron? ¿Dania sabe? No No ¿No? A snake pool Uy Sí dice Samuel Mamá agujeros de víboras Sí De tarántulas Let's stick our head in there Pull it out And bite us Sí ¿Qué te sale una nasconda? ah, allá atrás pero no son calzones es que hay una franela tirada y ayer ya ven que cuando fuente que andamos arriba en la montaña de limón Samuel dijo, los calzones de alguien y si había calzones tirados y ahorita al pasar les digo que había una franela y yo le dije a Samuel, mira Samuel, los calzones de alguien y luego voltea a Samuel y me dice mamá, son los calzones de un preso porque son color naranja y nos soltamos riendo, pero ya no la vemos o es más delante David o alguien la recogió a lo mejor la recogieron las personas que bajaron antes que vimos bajando sí, porque aquí estaban allá están ah, yo dije, ah, sí se las llevaron ahí están los calzones del preso que dice no, este, no, eh, oigan Samuel, no lo tienten ¿por qué no? pues porque no no, Sammy sí dice, Samuel era una franela no lo tientes a mí adiós, David y ahí muere el David ping oigan, ya vamonos ya se está yendo todo mundo ¿qué pasó? nos van a dar una multa a lo mejor sí nos quedamos tarde después de que ya oscureció ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ponte rapas a mí! ¡Rayos! Oigan, tuvimos una inundación en la cocina. ¿Sabe qué pasó? Como que el tubo de abajo... El plomero no paretó bien las cosas. Aquí le voy a poner un clip del plomero, para que vean. Se estaba tirando de un tubo todo el agua hacia abajo. Y ahorita empecé a lavar los trastes, a darle con todo, así con la limpieza. Apareció la señora de la limpieza, ya saben. Y de repente, que escuchaba yo como mucho chispoteo, mucho... Y que me asomo, y pues sí, se estaba inundando. Ya te vi, ¿eh, David? Más te vale que no te estés terminando de bañar con la toalla blanca. ¡Más poquito! ¡Sí estás haciendo eso, cochino! ¿Según qué? Me quité toda la suciedad para comer la vea. ¿Y luego? Luego... ¡Mugre, David! Mírenlo, es que andaba limpiando el patio de afuera. ¡Miren cómo quedé, Irene! ¡Iren! Yo salí enpeinado. ¡Mugre, David! Oigan, preparé caldito de pollo para cenar. Y luego, aparte, hice una salsa en el molcajete martajada. Lleva ajo, jitomate en el comar, y luego lleva chiles de árbol o cola de rata, no sé cómo los conozcan ustedes. Y luego, mucha verdura, y le puse mollejas de pollo. Ya sé que a algunas personas no les gustan, pero la verdad es que a mí me encanta. ¡Ay, se me hizo agua en la boca! Y dos tortillas de aquí son para mí, y dos para David. ¡Buen provecho si van a cenar! Y para acompañar, agua de cebada. Obvio, la endulcé con miel de maple, y tiene leche de almendra. ¡Buen provecho! No les digan que no les cuenten. A Lidia se le queman las tortillas. ¡Mugre, David, cariño! ¡Mira, alacrán! ¡No te voy a sanar, eh! ¡Vieron, me estaba tirando colazos! No, lo que pasa es que hace días que David se está sintiendo un poquito mal del estómago. Y esta es una técnica ancestral que mi abuelita hacía con mi mamá, y que yo sé que funciona porque funciona. Básicamente, ponen una tortilla en el comar, y ya que esté bien quemada como esta, la voy a poner dentro de la licuadora. Mi abuelita creo que la ponía dentro de un molcajete o algo así, pero no tengo el molcajete de mi abuelita. Entonces, la voy a moler. No, lo debimos haber traído. Ahí estaba el otro día. ¿Te acuerdas que mi mamá me dijo, hija, ahí está tu molcajete? Y no me lo traje. Entonces, bueno. Y resulta que lo voy a moler para que no se vea muy, muy feo. Se lo voy a dar a David con un poquito de jugo de uva. Se lo va a tomar, y voilà, diría Noe. Van a ver si no. Se te sana el estómago porque es, es charcoal, es carbón. 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 Es carbón. Esto lo va a limpiar, lo va a dejar como nuevo al David. ¡Uh! Y luego tienes que decir esto, se sano sano. ¿Se sano sano? Ajá, se sano sano. Colita de marrano. Colita de marrano. Oigan, esto es lo que pasa en la casa cuando el David se le queman las tortillas. Se enoja tanto que la termina de quemar, la licúa con un jugo que nos guste y nos lo da a comer. Para que no se desperdicie en nada. Tómatela todo así de golpe. Sí sabe así, poquita arenita, así poquito, poquito, pero sí te va a sanar. Y luego tienes que decir también las palabras mágicas. Sana, sana, colita de rana. Sabe a quemado, ¿no? Ponle poquito más jugo si quieres. La verdad te mentí, el lodo. Pues nada, no sabe con tu lodo, güey. No sabe peor, ¿verdad? No, pero a mí el humo, las cosas quemadas, como digamos el olor a cigarro, humo, nada más humo, cosas secas. Rayos, a lo mejor ya te maté. Como que me cierra un poquito la, humo así como que, me cierra, pero no puedo respirar. Y eso tenía mucho olor a quemado. Por eso te dije, rayos, a lo mejor ya te quemé, ya te maté. No, 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 no. ¿Ya viviste? Hierba mala nunca muere, ¿verdad? Hombre. Tengo parado también. Pero es mi culpa. ¿Quién ve a un alacrán muriendo y lo sana? ¿Quién? ¿Quién? Oye, aunque esta cosa dice no card, ¿sí está grabando? ¿Sí? ¿Sí? Yo voy a sacar la tarjeta. Ah, pues ahorita me digo no card. Ah, pues que la estaba leyendo. Ah, ok, yo dije, rayos y centellas, a lo mejor dice que yo estaba grabando y no estoy grabando nada, oigan. Y qué terror. ¡Eh, tiendele bien, morro! De mi lado ya se había entendido. Ah, le jalas de mi lado, entonces. Es que a veces, en las meras esquinas, oigan, no le puedo tender bien a la cama. Y siempre les digo que una vez a la semana cambio las cobijas, y ahorita que ya está haciendo más calorcito, dependiendo, porque ya saben que los niños llegan y purrún, van para arriba, y a veces el Samuel, si sube tierrita o eso, o que deja las cobijas sucias por X o Z, las cambio dos veces a la semana. También te amo. ¿Ya te vas? A trabajar, mijito. Dos días de descanso a trabajar. Pero voy a hacer una parada en la cocina. ¿En serio? ¿Qué quieres? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Te voy a cuestionarme, ¿no? ¿Y no me sigas? Vamos a seguir. ¿Qué vas a comer? Oigan, ya me voy a despedir por hoy. No voy a terminar hoy de platicar con ustedes. Ya me voy a meter a bañar, y enseguida... Oigan, por cierto, el David anda bien sucio ahorita que me acordé. Ahorita le voy a decir que se bañe, que se bañe. Oigan, ando toda sudada. No terminé de limpiar. Ya que empezó así que la inundadera en la cocina, ya de ahí no terminé. Eso me atrasó un montón, me puse a hacer cena mejor. Lavé los trastes, que había un trasterío, ya se podrán imaginar, de dos días. Y luego la ropa que bajamos de la montaña. Eso ya lo voy a lavar mañana. Y mañana, me tengo que dormir ya ahorita por eso. Mañana, ya en la tarde, pero acuérdense que les digo que los niños empiezan con la tarea en la mañana, y arranca el día igual que cualquier otra casa. Mañana voy a ir con el... Esa palabra siempre se me dificulta. Otorrinol... Otorrinol... ¡Ay, se me murió la pila! Voy a ir con el otorrinolaringólogo. ¡Uf! En lo que se murió la pila y la cambiaba, me puse a practicar un poquito. Voy a ir a que me revisen, pues, obviamente, el área de la nariz y luego la garganta. Porque les platicaba el otro día que traigo un problema ahí. Y raramente es más del lado izquierdo. Y de pronto, en inglés a esto le llaman air hunger. Es cuando tú sientes que succionas aire, pero como que no te llena. Entonces, voy a ver a ver si traigo algo por ahí. Si es por ahí el problema. Y lo próximo, si no, ojalá el Padre Eterno que sea algo de ahí. Pero digamos que no es. Entonces, pues, ya irme a algo, a que me revisen los pulmones, o ese estilo de cosas. Ese estilo de cosas. Que me revisen los pulmones. La vez que yo me enfermé horrible y toda nuestra casa se enfermó así, casi como de muerte, de verdad. Era de lo más fuerte que hemos sentido en todos los días de nuestra vida. Y miren, nos pusimos bien mal, bien mal. Y luego, por ese lado, no sé, ya estuve leyendo mucho. Y muchas personas quedan con daño del pulmón, daño de ese estilo. Entonces, por esa razón, ya necesito descartar qué es lo que me está pasando. Porque, pues, ya tengo mucho tiempo así. Y últimamente, pues, no sé, no sé si como que me está desesperando un poquito más. Entonces, mejor ir a que me revisen. Hace tiempo, David, cuando se enfermó de las piedras de la vesícula. Pues, hagan de cuenta que hubo muchas señales antes de que lo agarrara fuerte. Y las ignorábamos, las ignorábamos. Y pensábamos, ah, es X cosa, ah, es algo más. Y como que uno se diagnostica solo en casa y lo hace como brush off. Así como que medio, eh, lo haces cualquier cosita, lo minimizas. Y tú dices, ah, eso es algo más. Y uno le va echando la culpa a otra cosita. Y luego, pues, a David esa vez se le juntaron dos cosas. Amivas y luego esto, lo de las piedras. Y luego después David dijo, ah, fueron las amivas. Oigan, y a todo esto fue algo que David comió. Porque solo a él lo agarró. Y solo él traía amivas. Y luego hagan de cuenta que después nos revisaron a nosotros y nadie de nosotros traía. Pero él, una segunda vez, se sintió mal. Y le dieron el mismo medicamento y todo bien ya. Pero, como les digo, uno se va diagnosticando solo. Y luego el problema como que puede bajar un poquito. Y uno continúa viviendo su vida. Y luego te adaptas a ese estilo de cosas. Como, ah, este, si hago tal cosa, no puedo respirar mucho. Pero pues está bien. David también, ay, me duele aquí la boca del estómago. Ay, ya se me pasó. Y luego, no, pues resulta que eran dos problemas que se le habían juntado. Y David y yo dijimos hace tiempo, ya no hay que hacer ese tipo de cosas. Donde uno dice, ah, pero estoy bien, estoy bien. O sea, sigo vivo. Uno lo ignora y continúa. Mejor, en cuanto algo empiece a sucedernos, queremos lo más pronto posible ir a que nos revisen. Entonces, bueno, mañana tengo cita con eso. Y luego, no sé si recuerdan también que fuimos a Guadalajara y trajimos mucha, mucha, mucha joyería. Y les había dicho yo que se quedó en México. Y fue porque por todo lo que está pasando ahorita del COVID y todo, 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 cerraron la área aduanal de importación e exportación. Para las personas normales, comunes, no a los negocios grandes. Pero a todas las demás personas cerró esa área. Entonces, nos dijeron que ya iba a abrir. Entonces, mañana, si el Eterno quiere, vamos a tratar de hacer el proceso o lo que alcancemos a hacer para que David pueda traerla para acá. Y digo, David, porque va a ser más fácil. Como él tiene la Sentry, pues él va a poder entrar y salir más fácil. Y sí, ya platicamos los dos y decidimos que él haga el proceso. Pero yo voy a llamar mañana en la mañana para ver qué es lo que tiene que empezar a hacer. O sea, a qué hora se tiene que presentar, en qué parte, todo eso. Y luego él ya va a ir. Entonces, ojalá que ya pronto podamos meter toda esa mercancía. Pues porque nada más está atorada ahí. Y bueno, ya estaremos viendo próximamente qué sucede. Nos vemos mañana si el Eterno quiere. Yo me voy a ir a bañar y a dormir. Buenas noches. Por las barbas de mi tía Petunia.